Mueve este ritmo Así, así, así me gusta a mi Mueve la cabeza, mueve la cintura Y ahora viene el zongo para amar la fiesta Mueve la cabeza, mueve la cintura Y ahora viene el zongo para amar la fiesta No vayas solteras, dame los cazados Y los jugadores y para los pisaos No vayas solteras, dame los cazados Y los jugadores y para los pisaos Ay, cómo te gusta el zongo, cómo te aloca Ay, cómo te gusta el zongo, cómo te aloca Ay, cómo te gusta el zongo, cómo te aloca Ay, cómo te gusta el zongo, cómo te aloca Mueve la cabeza, mueve la cintura Y ahora viene el zongo para amar la fiesta Mueve la cabeza, mueve la cintura Y ahora viene el zongo para amar la fiesta No vayas solteras, dame los cazados Mueve la cabeza, mueve la cintura Mueve la cabeza, mueve la cabeza, mueve la cabeza Mueve la cabeza, mueve la cabeza, mueve la cabeza Mueve la cabeza, mueve la cabeza, mueve la cabeza Mueve la cabeza, mueve la cabeza, mueve la cabeza, mueve la cabeza Mueve la cabeza, mueve la cabeza, mueve la cabeza, mueve la cabeza Mueve la cabeza, mueve la cabeza, mueve la cabeza, mueve la cabeza, mueve la cabeza Mueve la cabeza, mueve la cabeza, mueve la cabeza, mueve la cabeza Gracias.